Toque la base, toque la base Toque, vamos Favos 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 uno Pero ahí ven, si quieren les estoy pichando yo Que piche las años mejor Dale, piche Dale, cuando se cansan yo les ayudo Oye, no, no, dale Mira donde le pide, mira donde le pide ¡Corre! ¡Corre! ¡Por acá! ¡Corre! 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 ¡Arrrujé! Dos haustos tienen allí a mí Dos haustos ¡Ah! ¡Arrrujé! ¡Vaya, pa otra vez! ¡Vaya! ¿Ya entendieron? Que tienen que ir corriendo a la base Se lo voy a pegar ¡Ajá! ¡Marie! Cuando vaya así No corre a parrón el manual tiene que tener la listeza de correr para la segunda, para la tercera y que la agarre y se la tire y usted diga au y si usted acaba la agarre es hacer au usted también tenía que tener el ligerezo de correr para allá y yo tenía que correr para allá y otra cosa que si Emerson se adelanta de Luis es au no se puede adelantar de Luis es au Tienen que esperar, si él no se mueve se queda usted ahí y aquí yo voy a correr para allá vaya pues sigamos se ponen las busas niños se ponen las busas niños se ponen, se ponen se ponen por favor por favor por favor muy bien por favor el au ya regresase que cometió la cuaqui cuaqui no digas favor yo voy a estar cantando cuando sea favor ah ok ajá ahí se equivocó pero ya levantamos que le vuelva a dar si no caño caño cuando le pegue a él mande la pelota caño 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 No, 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 yo le dije si corre y me dice no, oye, ya una carrera, vaya, dos carreras llevan a correr, oye, aquí está, se me va quedando aquí, si, vamos, muy alto, 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 y mueve el favor. Tienes la oportunidad de correr a la primera que él le quiere pegar a la pelota. Señor, a los tres favor, ya على entonces. Corra! Corra, saco! Tiráse a la bruta! Tírasela No, no quiero que muevan la base Señor, ¿por qué no tire usted a pepe la tosia? Tres llevan ya No se vale, porque Ernesto no puede correr para allá No, pero ahora sí valía la pelota No, vamos, no entró Vamos Vamos ¡Vaya, sí ve! ¡Vamos! ¡Venale! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ey, cabrón! ¡No tiene que mover de allí! Tiene que quedarse allí Al final la pelota Porque si no las pelas se van los autos Señor, ¿cuántos autos llevan, pues? Uno ¿En qué carreras? Tres llevan ya ¿Por qué, pues? ¡Ah, sí! ¡Va, fuerte! ¡Va, fuerte! ¡Va, fuerte! ¡Va, fuerte! ¡Va, fuerte! ¡Va, fuerte! ¡Va, acá! ¡Va! ¡Vale,ね,줄! Vaya cómo este tiene que correr, señor Porque es bola Cuando viene muy alta es bola ¡Ah, no! ¡Va, ahí sí va! 3 carreras Alex, va a desembasar Van a desembasar ahorita 3 carreras 3 carreras Agárrala 4 Llegue, llegue, llegue Corrala Corrala 5 carreras 5 carreras No las tiran así como las tiró Chiquito Seña y Jesús no corrió 5 carreras ya Jesús Está hacia atrás de la base Vaya, el otro tiene que estar delante Anderson, atrás de la base Corrala 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 4 o 6 Porque ellos se movieron de la base Por el cachado 5 carreras en cielo Cinco carreras, ¿quién va a cachar? Luis, póngase las pilas. Así, Epe, ¡vamos! 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 ¡Vamos, Emma! ¡Vamos, Emma! ¡Corre, corre, Emma! ¡Corre, corre! ¡Ema, corre, corre, corre! ¡Corre, toque! ¡Vamos! 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 Vamos, 3 carreras llevan Corra, corra, corra Corra, 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 corra ¡Cambiamos! ¡Vamos a aclarar que no estoy yo! ¡Con las dos manos niños! ¡Vamos! ¡Corra aquí! ¡Corra! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Cúrele! ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete carreras! ¡Vamos Luis! ¡No hace nada que nadie hay ahorita! ¡Siete carreras! ¡Eres empezado! ¡Vamos! ¡Siete carreras! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se vale? ¿Se vale? ¿Se vale? ¿La papá ahora está ayudando? ¿Usted? ¿Usted? Ahorita que le entra y corre para acá. Si no, le vamos a juntar todo. ¡Vale! 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 ¡Ustedes salgan! ¡Controla la pelota! ¡Este negro! ¡Este está parado en el mismo puesto! ¡Tiene que salir a correr! ¡Vale a buscar la pelota! ¡Vale! ¿Y a quién se la va a tirar conmigo o no? ¡Vos les vamos a decir mano y ya! ¡Cuándo es Kikito! ¡Cuándo toque la base! ¡A ver, Kikito! ¡Cuándo agarre! ¡Pose el balón! ¡Tiene que salir a mano! ¡Cuatro van ya con éste! ¡Vale! ¡Vale, Kikito! ¡Ahh!